Cuando digo yo que me hierve la sangre, es porque viendo la cantidad de recursos y tiempo que se tomó la Fiscalía en unas denuncias que presentaron en contra mí hace algunos años, que se tomó en el 2009, presentaron una denuncia producto del proceso electoral de legitimación de capitales que no tenía ni pie ni cabeza, una plata que me habían prestado, que me había ingresado a través de cuentas del Sistema Financiero Nacional para financiar la precampaña mía del 2009 en aquella oportunidad como precandidato presidencial. Bueno, alguien presentó una denuncia de legitimación de capitales, ahí estuvo archivado un tiempo, no lo archivaron del todo, no solicitaron desestimación, ahí la tuvieron en un estado latente y en el 2011, mayo del 2011, decide la Fiscalía actuar y hace allanamientos en mi casa, allanamientos en el subtesorero del partido de aquella época, la persona que me prestó plata, allanamientos en la oficina del partido que yo representaba, etcétera, allanamientos por todo lado. Levantaron secreto bancario de Raimundo y todo el mundo, cinco años más, esa investigación, la denuncia empezó en el 2009, en el 2015, seis años después, deciden archivar el caso, pero luego hacer allanamientos de todo tipo, dedicar cualquier cantidad de recursos humanos en esa investigación que no tenían ni piedra ni cabeza. En el 2015, presenta una denuncia en contra mía por una carta, dos cartas que había mandado yo al ministro de Economía, Huelmer Ramos, diciendo, mire, era una carta, una paginita diciendo que hay un par de artículos del reglamento de cementos hidráulicos que impedía la importación de cemento a granel de cualquier otro país y que eso estaba afectando a los consumidores, obligándonos a pagar más por el cemento y beneficiando a dos transnacionales de cemento de Costa Rica, una carta firmada por cinco diputados y la otra firmada por mí. Bueno, deciden abrirme un expediente a mí, 2015. Bueno, ese expediente acaba de solicitar la Fiscalía ya un sobreseguimiento definitivo, en mi caso, en mi caso, ocho años después de la denuncia, ocho años después de la denuncia, después de haber sido desestimada en algún momento, luego volvieron a abrir el expediente por aquella presión mediática que se dio y aquella fiscal infeliz, Emilia Navas, lideró unos allanamientos de la oficina mía como diputado, en mi casa, me bajaron del carro en el que yo iba por las calles de Escazú, haciendo allanamiento también del carro que no estaba autorizado por la sala tercera, se llevaron ahí todos mis aparatos, levantaron secretos bancarios, etcétera, luego se gastaron una millonada abriendo el teléfono, que es un teléfono marca Apple, contratando una empresa fuera del país para abrir el teléfono, etcétera, se gastaron, pero millones de millones de millones persiguiendo humo porque eso nunca tenía ni pies ni cabeza, nunca tuvo pies ni cabeza hasta que solicitaron la desestimación definitiva. Entonces veo lo que hizo la Fiscalía en esos dos casos y la cantidad de recursos consumidos y lo comparo con el caso de la mamá de Cable, donde claramente había sido violada, donde la sanción para el violador era de 10 a 16 años de cárcel. Y la Fiscalía, luego de cinco meses, decide archivar el expediente. Pero es que de verdad que le da uno coraje, le da uno chicha, o sea, de verdad que me hervía la sangre. Pero luego, no solo con la Fiscalía, también con el Patronato Nacional de la Infancia. Yo fui muy crítico ahora en el tema de la pandemia, de la forma en que el Patronato Nacional de la Infancia llegaba y amedrentaba a las familias, a los padres de familia, diciendo les voy a quitar a sus hijos si ustedes no vacunan a sus niños contra el COVID-19 y si no lo vacunan, yo les voy a quitar a ustedes los carajitos, les voy a mandar a un albergue. Bueno, eso hizo el PANI y empezó a notificar a padres de familia por todo lado, o sea, con un activismo que no se lo vimos en este caso. En este caso es denunciada una situación donde hay una niña de 12 años que fue violada, la niña de 12, ya de 13 años, con una bebé, con una bebé y el Patronato Nacional de la Infancia no le dio ningún acompañamiento a esta niña que se convirtió en madre siendo una niña, no le dio ningún acompañamiento para saber qué estaba pasando y obviamente a esa niña alguien de su círculo inmediato fue quien la violó. Eso no hay que ser así como muy estudiado o brillante para darse uno cuenta de eso y como efectivamente sucedió ahora que hicieron la prueba del ADN. O sea, el desgraciado de su padrastro, el compañero sentimental de la mamá de la chiquita es el desgraciado que la violó. Bueno, Patronato Nacional de la Infancia supo del caso y no actuó. Cuando en la época de la pandemia estaba arrebatando carajitos por todo lado, estaba amenazando con arrebatarle niños a sus padres porque no lo vacunaban. Ahí se da uno cuenta de dos instituciones, una la fiscalía que anda totalmente perdida y torcida y donde se han dilapidado fondos, no solo en el caso mío, hay muchos otros casos donde la fiscalía se ha puesto a dilapidar los fondos persiguiendo humo y dejando que elefantes enteros, delitos flagrantes se le pasen por enfrente sin que haga absolutamente nada, sin que haga absolutamente nada, dejando que causas prescriban, etc. O sea, ha habido una utilización política de la fiscalía para satisfacer ciertas demandas de la prensa o de algunos actores que son los que mecen la cuna, algunos actores políticos, empresariales que mecen la cuna en la fiscalía para dirigir el poder fiscal hacia personas que pueden resultar en un peligro para intereses empresariales, intereses mercantilistas, pero también para intereses políticos, descuidando los recursos o desviando recursos hacia esas investigaciones, dilapidándolos y haciendo que luego no hay recursos suficientes para hacer las investigaciones que sí hay que hacer ante delitos flagrantes que se le pasan por enfrente a la fiscalía. Y hoy un Patronato Nacional de la Infancia absolutamente sin alma, totalmente indolente ante una situación como esta, y definitivamente esto debe llamar la atención a una sacudida, pero hasta sus bases, hasta sus cimientos en la fiscalía y el Patronato Nacional de la Infancia.